Si son viejos en mi canal, se habrán dado cuenta que durante este último mes, dejé de subir un video al día a subir uno a la semana. Sé que muchos de ustedes estaban acostumbrados a llegar a casa y tener la garantía de que se encontrarían con un video nuevo. Por ello, he decidido hacer un reto aquí y ahora. Si antes de que pasen 24 horas, este video llega a los 66,666 pulgares arriba, a partir de hoy volverán los videos diarios y con ellos nuevamente regresarían mis noches sin dormir, pasando los días con el cerebro explotado. Así que ustedes tienen la decisión. Sé que estos temas en especial no tienen mucho que ver con el contenido habitual de mi canal. Sin embargo, estos videos han recibido muchísimo apoyo de su parte y tras tantas peticiones, nuevamente regresan los videos exhibiendo la cara más perturbadora y vergonzosa de los queridos políticos de estos tiempos. Como ya sabemos, Donald Trump es sin duda el presidente más odiado de los Estados Unidos. Eso al menos por la población hispanohablante. Lo curioso es que parece ser que no solo él se ha ganado el odio de tantas personas. La mayoría de sus hijos también se han visto envueltos en un sinfín de polémicas. Tantas que el día de hoy dedicaremos un top entero con todas estas. He decidido comenzar este top con una de las polémicas más fuertes en las que los Trump se han visto envueltos. En esta, Donald Trump Jr. de 39 años y Eric Trump de 33 fueron los protagonistas del escándalo luego de que una empresa que se dedica a la cacería animal en Zimbabue quisiera publicarse en su sitio web varias imágenes de los hijos de Trump al lado de varios animales sin vida. Pero no solo eso. El nivel de sadismo en algunas de las fotografías, como por ejemplo en la que se encuentran junto a un cocodrilo al cual colgaron de un árbol y otra en la que arrancaron la cola y cabeza de un elefante provocaron varias amenazas de muerte contra ellos. Las únicas palabras que dieron en su defensa a través de Twitter es que hay varios defensores de animales que golpean a su pareja e hijos además de responder a un usuario las siguientes palabras. Les puedo asegurar que no es un desperdicio. Los habitantes del pueblo estaban muy contentos por la comida que no suelen comer. Muy agradecidos. La siguiente gran controversia en la vida de los Trump se dio a través de su hijo más pequeño, Baron Trump con solo 10 años. Él ha sido objeto de muchas burlas de personas no simpatizantes de la magnate familia. Sin embargo, la más grande de todas fue el rumor creado por un youtuber cuyo canal llevaba por nombre James Hunter. El chico básicamente realizó un video asegurando que el pequeño sufría de autismo. Rápidamente su video se colocó en las tendencias estadounidenses. Tanto así que llegó a manos de la madre del pequeño, la ex modelo Melania Trump. Esta rápidamente contactó a un abogado para demandar al youtuber que había subido el video. Este aceptó borrar el video tras pedir una disculpa. Sin embargo, por alguna razón, hoy día su canal ya no está disponible en la plataforma. La presente polémica se dio hace algunos meses durante la contienda electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton. Resulta que en ciertas ciudades yanquis existe una ley que estipula que la persona que tenga la muestra de su boleta después de votar para revelar el contenido es culpable de un delito menor. Misma ley que el joven Eric Trump ignoró completamente al publicar una fotografía de su boleta electoral después de haber marcado en ella el nombre de su padre. La imagen se difundió en todas las redes sociales de Eric, por lo que varias personas reportaron esto a las autoridades. A las cuantas horas, Eric borró la fotografía y pese a las múltiples quejas, este no tuvo ninguna multa o sanción. Constantemente se hacen múltiples comparaciones entre Donald Trump y Adolf Hitler. Lo cierto es que la mayoría de estas carecen de sentido. Si bien, no es un secreto que Donald Trump es una persona extremadamente racista, a diferencia de Adolf Hitler, este siente un gran aprecio hacia los judíos. Tan es así que su hija mayor, que él ha reconocido como su máxima consejera, Ivanka Trump, se convirtió en judía para poderse casar con uno de ellos, el magnate Jared Kushner. De hecho, aunque Donald Trump lo niega completamente, varios dicen que la boda de su hija no fue más que una gigantesca estrategia política y que en realidad es este matrimonio quien lo llevó a la presidencia del país. Cuando eres una persona tan detestada, es lógico que en torno a ti se crearán cientos y cientos de rumores de todo tipo. Sin embargo, el mayor de estos es también el más mórbido de todos. Tan es así que a la fecha varias personas afirman que este es cierto. Esta teoría indica que Donald Trump ha tenido relaciones sexuales con su hija Ivanka. El tema no solo surgió porque ambos se encuentran juntos todo el tiempo y no hacen más que halagarse mutuamente. Tampoco surgió a raíz de que Ivanka dijera los discursos que normalmente corresponden a la primera dama, en este caso, Melania Trump, sino también por las muy extrañas y enfermas declaraciones de Donald Trump que presentaré a continuación. Si Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. Stop it. Oh, it's so weird. Stop it. You know what? You are sick. Isn't that terrible? You're known for saying outrageous things. We want to know a little bit more about you guys. So we play this game here. It's called Fave Five. I'll ask the question. Ivanka, you answer first. And then dad, you answer also. Okay, Ivanka, what's the favorite thing you have in common with your father? Either real estate or golf. Donald, with your daughter? Well, I was going to say sex, but I can't relate to that. Sin duda, la hija menos conocida de Donald Trump hasta ahora es Stephanie Trump. De hecho, algunos periódicos la han apodado como la hija oculta. Cabe mencionar que, de los cuatro hijos mayores de Trump, ella es la única que no ocupará un cargo en el gobierno estadounidense y nunca ha realizado un discurso a favor de su padre. Esto se debe a que Tiffany es considerada por su familia como la menos inteligente. En los periódicos, era constantemente estereotipada como la típica niña millonaria que lo único que sabe hacer es saber gastar el dinero de sus padres. Ya que anteriormente, Tiffany era muy famosa en Instagram, lugar donde subía fotografías viajando por todo el mundo, en varias fiestas y con los vestidos más costosos. Sin embargo, desde que se anunció a Donald Trump como candidato a la presidencia, esta prácticamente desapareció de las redes manteniendo un perfil muy, muy bajo. Tener 10 años y ser dueño de una planta entera en uno de los edificios más costosos de los Estados Unidos ya es razón suficiente para que todo el mundo hable de ti. Sin embargo, en ocasiones, las coincidencias pueden ser otro factor para que los ojos del mundo creen todo tipo de rumores. Un claro ejemplo se dio con el pequeño Baron Trump tras el surgimiento de una fotografía supuestamente paranormal en la que parece ser que el pequeño tiene manos en lugar de pies. De hecho, algunos también aseguraban que en realidad era un empleado bajo la mesa quien se asomaba un tanto. Lo cierto es que alrededor de esta fotografía se generó gran controversia y varios canales del género incluso hicieron videos al respecto. Como lo he dicho anteriormente, Tiffany Trump es la hija menos conocida de la familia. Sin embargo, su propio nombre ha logrado generar bastante polémica y risas en internet. Es normal que a varias personas les guste presumir su riqueza y lujos en las redes sociales. Sin embargo, para Donald Trump y su exesposa Marla Maples, esto era demasiado poco, por lo que decidieron honrar a su tienda de joyería favorita con el nombre de su hija. Por ello, Tiffany Trump lleva el mismo nombre que la prestigiada joyería. Una de las polémicas más fuertes en torno a los Trump se dio hace apenas unas semanas a través de su hijo Eric. Muy pocas veces, los miembros de la familia presidencial le producen tantos gastos directamente al gobierno americano. Sin embargo, en su más reciente viaje a Punta del Este Uruguay para presentar la nueva torre Trump, Eric presentó un gasto total de 98 mil dólares al gobierno estadounidense, el equivalente a poco más de 2 millones de pesos mexicanos. Aunque el viaje fue con motivo de negocios personales, la seguridad de los miembros de la familia presidencial es costeada por el gobierno. Es decir, que estos 100 mil dólares fueron únicamente para cubrir las noches de hotel de los agentes del servicio secreto. Dicen que, sean buenos o sean malos, los hijos solemos heredar ciertos rasgos o maneras de pensar de nuestros padres. Y Donald Trump Jr. llegó a corroborar todo esto ya que su manera de pensar es tanto o incluso aún más machista y racista que la de su padre. Hace no mucho, tuvo la brillante idea de decir que las mujeres que no fueran capaces de resistir el acoso laboral no deberían ni siquiera tener derecho a trabajar. Palabras que aprendería de su padre quien las dijo 3 años atrás. Y la más reciente de sus ridículas declaraciones se dio al comparar a los refugiados sirios con los famosos dulces Skittles. Puede que, de todos los hijos de Donald Trump, Donald Trump Jr. sea el más detestado de la lista. Y bien, soldados, por favor comenten si conocían alguna de todas estas sorprendentes polémicas en torno a la familia Trump. Por cierto, quiero recordarte que hace un mes abrí un nuevo canal y en unos días estrenaré el primer video viajando a París, Francia. Estoy seguro que será de tu total agrado. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a dar una vuelta por mi canal secundario. Sé que no te decepcionará. Muchas gracias por ver este video. Y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.